Y un empresario de acá, bastante conocido de las ventanas, ha colocado un trino que eso es, mejor dicho, un día tranquilo, recientemente que hace falta Miguel Ángel Borja en Junior. Yo creo que si hay una cosa de lo que me arrepiento, Karina, porque yo sí soy un sinvergüenza, pocas veces me arrepiento de las cosas que digo aquí. Pero me arrepiento de haber criticado tan fuertemente a Miguel Ángel Borja. No lo disfruté suficiente. Es que el tema también de la pandemia no se disfrutó. Sí, pero yo... ¿Tú sabes por qué tú dices eso, Mateo? Sí, no lo disfruté. Porque tú estabas comparando con los Junior de hace unos años atrás, era mucho más reciente. Se había ganado un campeonato en el 18. Y 19 de campeones. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, Mateo? Que después que ha pasado todo este... ¿Cómo se diría? Descachalandre. Sí. O este... No podría decir, este desastre. Sí. Ahora extrañamos lo del 2020 y 2021, que tenían cierta calidad, ¿verdad? Que por lo menos metían goles porque Borja metió varios goles. Yo, yo... Entonces, uno dice, óyeme, ¿qué estábamos pensando? Es que tú estabas... El punto de referencia tuyo ahora cambió. Cambió también porque yo estaba tratando de aplicar quizás conceptos europeos de lo que debería ser un delantero a Borja. Que por alguna razón, Borja nunca realmente pegó en Europa. Él es un delantero, un excelente delantero para el fútbol sudamericano. Lo que pasa con Borja es que a veces es difícil con Borja por el lenguaje corporal. No, 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 no. Exactamente. O sea, hasta con las nalgas. Y yo lo que estaba pensando, Mateo, en este momento que tú estás hablando es... ¿Tú crees que Borja se va a regresar para acá? No, en este momento no tiene un buen presente en Argentina. En este momento no. Es el tercer delantero de River porque era el cuarto. Pero como se fue Beltrán, ahora quedó Colidio, Rondón. ¿Ustedes creen que él regresaría? Sí. Yo creo que sí. Una buena oferta. Sí, si hay campaña ya por ahí, que digan que no, que es un deseo. Ya eso está cantado. Este diciembre, pero... Y Junior necesita una manera... Él podría venir, pero no para este equipo, Mateo. Este, no, yo sí creo. Para el que viene más arriba. El del Centenario. Sí. Porque para el Centenario está presupuesto a que venga Borja, venga Chará, ¿qué pasó? Venga Chará, venga... Viene que también... ¿Cantillo? Cantillo. Víctor Cantillo. Cantillo, Chará y Borja para el Centenario. Oye, entonces, ¿cuándo se le acaba el contrato a Cariaco? ¿En diciembre? No, el otro año. A mitad de año. A mitad de año. O sea, que él todavía estaría en el Centenario. Pero en Néstorosa sí es diciembre. Sí, Néstorosa. Cerebra, locurrambas. Cerebra, locurrambas. Cerebra, locurrambas. Sí, el tema es Cerebra, locurrambas. Cerebra, locurrambas. Cerebra, locurrambas. Cerebra, locurrambas.